Música Buenas noches, bienvenidos a RM en un programa muy pero muy especial. Hay tremenda expectativa, tremenda expectativa sobre dos situaciones judiciales. Entonces, una tiene que ver con la expresidenta de la nación, actual vicepresidenta, la causa que más le preocupa, Otesur y los sauces, perdón, donde están imputados sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, dos personas a las que nunca jamás en la vida de la presidenta y expresidenta de la nación. Entonces, presidenta, cuando sucedía todo esto, dos personas digo que jamás hubiese querido que entren a una sala de audiencia y ahora vamos a contar la resolución que sería inminente. Y hay otra causa que se las voy a contar con tiempo y que necesito que me acompañen para poder entender juntos la importancia enorme que tiene lo que está por suceder. Porque creo que podríamos hablar del primer caso de violencia sexual internacional. ¿Se acuerdan de Juan D'Artés? D'Artés, por supuesto, de Telma Fardín, que está acá con nosotros. Un D'Artés que, frente a la acusación, valiente, valiente, sobre todo valiente, porque no es gratuito contar lo que contó, denunciar lo que denunció, lo que pasó todos estos años. D'Artés se fue, sería una manera elegante de decirlo, se escapó a Brasil y acá lo estoy diciendo justa en los términos legales porque de hecho hay alertas rojas de Interpol. Si él sale de Brasil, él es ciudadano brasilero, para evitar justamente que se lo juzgue acá, en la Argentina, por el delito de abuso cometido cuando Telma era una menor, se fue. Yo no voy a decir, se dio a la fuga, pero en términos de los parámetros internacionales, se refugió en Brasil creyendo que no iba a pasar nada. Y esta, hoy mujer, tremendamente valiente, enfrentó un escenario que parecía imposible. Una causa en Nicaragua, donde sucedió el hecho. ¿Cómo iba a prosperar una causa en Nicaragua? Con un tipo que se fue a Brasil, que Brasil no extradita a sus ciudadanos a Nicaragua. Y que no había sucedido en la Argentina, Argentina no tenía jurisdicción. Entiendan lo que está por pasar. El 30 empiezan las audiencias, donde Telma va a tener la oportunidad de decir todo lo que dijo. Frente a su presunto victimario, vamos a decirlo así, que llega con la imputación de estupro agravado. Creyó que zafaba D'Artes en Brasil. Creyó que estaba tranquilo, que la mano de la justicia no llegaba. Y no se imaginó que un fiscal brasilero, también sumamente valiente y sentando un precedente histórico, dijo, pará, una cosa es que nosotros no extraditemos a brasileros a otros países para que sean juzgados. Pero una causa sólida, una causa importante, una causa que parece tener muchos elementos, por lo menos para que investiguemos. Así que el tipo que pensó que iba a zafar, el 30 que viene ahora, va a tener que presentarse en los tribunales. Las partes le van a poder preguntar y Telma va a poder contar su verdad frente a él. Algo que viene esquivándolo hace mucho tiempo. Tres ministerios públicos, fiscales, se pusieron de acuerdo, trabajaron mancomunadamente en algo que parecía imposible. Imagino, y ahora lo vamos a hablar con ella, el tortuoso camino que recorrió desde el momento en que decidió hacer pública la situación hasta hoy. Para la cantidad de pelotudos y pelotudas, ya que somos inclusivos, porque hay de los dos lados, que todavía dicen que ella o cualquier mujer que denuncie una cosa así busca fama, quiere publicidad. ¿Publicidad qué costo? ¿Publicidad de qué? ¿A costo de que escarben como escarbaron en la vida privada de Telma? ¿Durante todos estos años? Y la justicia que tiene mucho que aprender porque, por supuesto, la puso a ella en el foco, ¿no? Ahora me lo va a contar, pero las pericias psicológicas fueron a ella, de artes, creo que no hubo pericias psicológicas. Es histórico lo que está por pasar en la causa que parecía imposible. Lo que vamos a ver, el 30, parecía imposible. A Telma, mediante videoconferencia, va a ser, mediante videoconferencia, qué vieja, un Zoom, supongo algún instrumento como esos, pudiendo contar todo y a darte, teniendo que dar cuenta ante la justicia. Ya creo que ahí hay una ganancia extraordinaria. Ahora, en un ratito, vamos a estar hablando con Telma. La otra causa tiene que ver, decíamos, con Otesur y los sauces. Hay tremenda expectativa también. Me gustaría que sea la misma expectativa, si me ven tan vemente, que con este otro caso, que entendamos por qué es tan importante. Pero este creo que puede ser también, digamos, un punto de inflexión, particularmente, en lo que tiene que ver con las causas de Cristina Fernández de Kirchner en la justicia. Una Cristina Fernández de Kirchner muy enojada con Alberto Fernández, porque entiende que no, y acá no hay ninguna valoración moral si tenía que intervenir, no, por supuesto, creo que mi posición es más que clara. Pero que no la ayudó, que no le dio una mano, que no movió un pelo, que no hizo nada por ayudarla, que se ayudó sola, otra vez sola. Esa es la palabra que repite Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque probablemente mañana, tal vez a la tardecita, como les gusta a los jueces, lunes a la mañana, a más tardar, porque son los plazos que los propios jueces se impusieron, van a decidir si sobrecen a Cristina Fernández de Kirchner, a Máximo Kirchner, a Florencia Kirchner. Es la causa que se unificaron de Otesur y los sauces, básicamente causas por las que pasaron varios jueces, fiscales, la Cámara, digo, ¿no? Hay muchas instancias antes de llegar a un juicio oral y público, en la que se dice que las dos empresas fueron, para simplificarlo, simples fachadas para poder canalizar los retornos que venían de la obra pública y lavar dinero. Esa es la acusación con la que se llega. Cristina Fernández de Kirchner, antes de que empezara el juicio oral y público, donde, insisto, como en el memorándum con Irán, uno podría haber escuchado más de 300 testigos, en este caso también, un debate, una audiencia, ver las partes, qué es lo que dicen, no quiere llegar a la instancia de juicio. Y dijo, antes del juicio, yo quiero que me sobresean, y el argumento fue, estaba todo bancarizado, como si el lavado de dinero no pudiese, no tuviese mecanismos lo suficientemente sofisticados como para poder usarse el sistema bancario para blanquear. Entre mañana y el lunes, tres jueces van a tener que decir, si Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, entre otros, van o no a juicio. El resultado que sea va a generar tremendo ruido. Estamos hablando de la actual vicepresidenta de la nación y de la causa que más le duele. Hablamos de dólar futuro, hablamos de una causa más política en más de una ocasión, estuvo acá Axel Kicillof, otro de los que había estado procesado en el marco de esa causa. Creo que le decían, esta se voltea fácil. Después vino el memo con Irán. Fue tan fácil. De hecho hay apelaciones. Y ahora es inminente la decisión de este tribunal que además de los tres jueces, uno termina su suprugancia el lunes y yo creo que hay muchos que creen en la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner. Esos muchos les gustaría que ese juez pueda votar. Atención con esto. Entonces vamos a estar hablando de causas y créanme y les pido por favor que me acompañen porque no es tedioso, no va a ser técnico, no va a ser jurídico. Creo, insisto, que ya es una victoria y además en un día como en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, casi que fue casual que esté Telma en el día de hoy, pero anticipándonos a este próximo 30 donde no va a ser cara a cara pero si no se diese la situación que se da, estarían los dos caras de Jara pudiéndose var y ella pudiendo decir todo lo que viene diciendo pero frente al tipo que la convirtió en víctima. Javi Calvo. En una noche especial tenemos que ir por el capítulo número 1000 de las internas dentro del gobierno. Ayer lo hablábamos con el Ministro de Ciencia y Técnica, Daniel Filmus, sobre cómo se gestionaba en medio de diferencias muy contantes y muy sonantes entre los diferentes espacios que forman el Frente de Todos y acá tenemos algo que sucedió en las últimas horas y que no mucha gente entiende y queremos ponerle la lupa porque es un combate de fondo que hay dentro del gobierno. Tenemos a Laura Valeria Alonso, según la Cámpora, secretaria de Inclusión Social dentro del Ministerio de... Que no es Laurita Alonso. No es Laura Alonso la de la ex oficina de anticorrupción, de hecho el chiste dentro de la Cámpora es que es la Laura Alonso buena. Bien, Laura Valeria Alonso fue acusada estos últimos días de ser la dirigente que responde a Máximo Kirchner al ser de la Cámpora y maneja una caja de 200 mil millones de pesos en alimentos, en distribución de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social. Ella hace una serie de tweets ayer en donde justamente plantea que desde hace semanas se lleva adelante una campaña en distintos medios para vincularme al supuesto manejo de una caja millonaria de los programas alimentarios que tendría a mi cargo dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Y después hace una serie más de tweets en donde aclara que desde la Secretaría de Inclusión Social que ella conduce, lo único que hacen es plantear los objetivos de los programas y ver el nivel de ejecución. Que no tocan un sope. ¿Y esos 200 mil millones? No, son de los programas de alimentación, pero que en realidad se manejan desde el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, controlados. ¿Pero cómo se los embocan a ellos? Bueno, porque es el presupuesto que tiene la Secretaría de Desarrollo de Inclusión Social en programas alimenticios. ¿La maneja o no es caja millonaria? Sí, pero no. La maneja, en el sentido que los dirige, pero el dinero no lo maneja desde la Secretaría de Inclusión Social. No puede direccionar, digamos... No los puede direccionar, no puede decidir a quiénes le compra. O sea que el título es engañoso. Es engañoso. Es engañoso. Pero sobre todo lo que quiero mostrar es que detrás de los tweets de desmentida de la funcionaria de desarrollo social, de la cámpora, por fuera de eso, por debajo de esto, sin que se los vea, están acusando a fuentes del propio Ministerio y no a Juanchi Zabaleta, el Ministro de Desarrollo Social, ex Intendente de Urlingam, y muy cercano a Alberto Fernández, sino a los que acusan la cámpora que son los verdaderos dueños del Ministerio de Desarrollo Social, que son los movimientos sociales. Particularmente el movimiento Evita, en la cara de Emilio Pérsico, que es funcionario, secretario de Estado, en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ¿qué dice la cámpora? Que lo que hay detrás de esta pelea de acusaciones de quién maneja la caja... Esa plata que de vuelta estamos hablando que es una cantidad... No, no, estamos hablando en realidad de decenas y decenas y decenas de miles de millones de pesos al año, en donde la cámpora acusa al movimiento Evita de querer siempre ser ellos los que manejen esos fondos, mientras que el movimiento Evita lo que dice es los chicos de la cámpora se quieren quedar con las cajas. La pelea de fondo no es solo por plata, sino por el manejo político de esos fondos. En donde unos y otros, en la cámpora dicen que este señor es el rey de los pobres. Que lo único que le interesa a Pérsico es que los pobres sigan siendo pobres para seguir desde el Ministerio de Desarrollo Social usufructuando ese poder de manejar la asistencia a los pobres. Y el movimiento Evita, al mismo tiempo, ¿qué responde? Cuando hablamos para consultar sobre estas posturas, es que en realidad ellos no tienen nada para ocultar, ellos están, incluso lo ha dicho acá uno de los líderes del movimiento Evita, el chino Navarro, que está en la jefatura de gabinete, diciendo, bueno, nosotros estamos promoviendo que la gente que recibe planes sociales tenga un trabajo genuino y lo que están planteando es la interna con la cámpora de quién maneja verdaderamente el poder en el Ministerio de Desarrollo Social. Mientras toda esta pelea se produce, la Argentina tiene 40% arriba del 40% de pobres y nos estamos peleando en las internas. Plata, y digamos, el tema es ver si se ponen de acuerdo y cómo se distribuye para que llegue justamente, digamos, que llegue a donde tiene que llegar. A esa cantidad. Gracias, Javi. No, por favor. A ver si recordamos juntos un momento donde creo que como en varias situaciones que nos cambiaron y que nos conmovieron profundamente, recordamos, me acuerdo que estaba en la radio y que se decía que iba a haber una denuncia muy importante y que además me sorprendía y le mando un beso enorme a Lupecar, amiga y compañera de la vida y que me ha enseñado tanto, que nos sorprendía la cantidad de nombres que se tiraban o de situaciones de mujeres o de amigas que habían pasado y decían Serat, Tal, Serat. Eran muchos los nombres hasta que finalmente se disipó y se supo que el hombre que iba a ser acusado públicamente y después con un correlato, por supuesto, judicial con el que arranqué hablando, era Juan D'Arte. ¿Se acuerdan de este momento? Estamos más cerca de la justicia. En la investigación que se llevó a cabo a partir de mi denuncia se concluyó que existe prueba contundente para acusar a Juan Pacífico Dabul por el delito de violación agravada. Pero este es un caso excepcional. Las cifras dan cuenta de una realidad donde abunda la impunidad. El 97% de las denuncias por violación no prosperan, mientras que solo el 1% obtiene condena. Somos juzgadas y revictimizadas. El problema es sistémico. El Poder Judicial no contempla los tiempos de las víctimas. Tampoco ha desarrollado estándares de pruebas para investigar este tipo de delitos. Se condena a las víctimas al silencio y la vergüenza. Y se garantiza la impunidad para los atacantes. Esta denuncia se transformó en un reclamo colectivo. No soy la excepción, sino la regla. Soy una más de las miles de niñas, mujeres y adolescentes en Argentina, Nicaragua y en otros países de la región que sobreviven a la violencia sexual. Mi denuncia fue oída gracias a que un amplio colectivo de mujeres se organizó y estuvieron dispuestas a poner el cuerpo para apoyarme. Y sobre todo, gracias a la valentía y resistencia de Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos que se animaron a denunciar públicamente aunque el sistema judicial no las amparaba. Debió defenderse en la justicia civil y afrontar una denuncia por daños y perjuicios. Y Anita Co fue denunciada por la justicia penal, por calumnias e injurias y aunque hace dos semanas la jueza decidió sobrecederla, la defensa de Juan D'Artés apeló para seguir intentando adoctrinarnos y someternos al silencio. Juntas, logramos hacer de una experiencia personal traumática un hecho político que se convirtió en el disparador para que muchas se animen a exigir que la impunidad, la crueldad del silencio y la soledad dejen de ser parte de la vida diaria. A partir de mi denuncia, las llamadas al 144 aumentaron un 1240% en solo 48 horas. El camino institucional actual que proponen nuestras sociedades frente a la violencia sexual es la intervención del sistema penal con los innumerables fracasos que hemos señalado. Necesitamos seguir construyendo una justicia feminista respetuosa de los derechos humanos. El desinterés por investigar es una forma de revictimización que sostiene la impunidad, protege a los agresores y genera daños en las personas que denuncian. Que haya tantos casos sin sentencia no significa que esas denuncias sean falsas, sino que tenemos un sistema que garantiza la impunidad. Haremos todo lo posible para seguir adelante y que prevalezca el derecho a la verdad. Tenemos la obligación histórica, política y social de luchar para lograrlo. Gracias. Está Telma Fardín con nosotros, a quien a lo largo de este tiempo se vienen siguiendo, saben que quiero, que respeto y que le creo, digamos, básicamente. Yo veía esto, gracias por venir, es un momento clave, importante. y me pregunto cómo en ese momento te animaste teniendo en cuenta que las posibilidades de que esto que va a suceder que ahora vamos a contar, que es tener a este tipo, a Juan de Artés sentado frente a la justicia brasilera teniendo que responder, las posibilidades eran muy pocas. No sé cuál, creo que si superamos el 10% de sentencia, digo, no me quiero meter como en la cuestión más técnica, pero es mucho. Digo, ¿qué te hizo? De verdad, porque uno, más allá de que hoy sos como de alguna manera el emblema de esta lucha y va a sentar un precedente el juicio que empieza el 30, te pasa una cosa así, decís, me voy a meter en semejante quilombo? Bueno, gracias Romy por tus palabras, por tu presentación. A esta altura yo ya estoy muy agotada, veía esa instancia del proceso y no, no me imaginé llegar hasta acá. No, cuando empecé todo esto no tenía idea de cuál era el camino a recorrer, porque esas es de las cosas más difíciles, que no tenés ni siquiera a quién preguntarle, bueno, qué se hace, cómo se hace y mucho menos cuatro años atrás cuando yo me vuelvo de México para hacer la denuncia, porque yo estaba tratando de seguir con mi vida y me vuelvo a la Argentina en busca de decir, bueno, yo tengo que hacer algo con esto. Ahí te quiero preguntar porque muchos del otro lado se preguntan, para mí es la pregunta odiosa y necesaria, pero que es importante porque te llevó, digamos, a recorrer y te dio fuerza para recorrer este camino y llegar hasta acá. Muchos dicen, ah, mirá cuándo se acordó, como si en el momento uno tuviese que, después del hecho que vamos a recordar de lo que la justicia considera un estupro, una relación entre un hombre grande y un adolescente, 16 años tenía, él salió a hablar de consentimiento, sentimiento. Pero digo, los que preguntan, ah, volvió a la Argentina y se acordó de, ¿qué escuchaste? Todo, volvió a Argentina y se acordó de la arte, volvió a Argentina sin laburo y quería que la llamen como si una denuncia por violación, porque eso es lo que fue, a mí, digo, yo no estoy metida en la causa y vamos a escuchar lo que es la justicia brasilera, pero entiendo, si hablamos del código argentino, entiendo que fue una violación, como si una denuncia por violación hiciera que todos los productores del país te llamen, ¿no? Cuando es exactamente lo contrario. Yo, estando en México, empecé a tener, después de escuchar la Calu, que es ahora Dignity, la primera que se anima a hablar sobre la violencia. ¿Vos estás en México haciendo? Trabajando. Trabajando. Haciendo mi vida, trabajando como actriz, que es mi laburo desde que tengo seis años, porque además, digo, vivo de eso y crecí en esta profesión, de hecho, llevo a todos los lugares a los que llevo canales, me encuentro con alguien detrás que me conoce cuando tenía trece años, doce años, ocho años, o sea, no, afortunadamente, pude hacer siempre lo que me gustaba. En algún momento, eso fue marcado por el horror, entonces, también, un mecanismo de defensa para mí fue escaparme y por esa, por una razón por la que estaba en México, es porque me escapaba de la posibilidad de cruzármelo, porque no me lo quería cruzar, porque para mí... En la Argentina, estaba en la Argentina y era la posibilidad de cruzártelo en cualquier lado. Y además, el ambiente en el que yo crecí, que siempre había sido de felicidad para mí, de repente, se transformó en el lugar donde me marcaron de por vida, porque más allá de que una se puede reponer y hay un día siguiente, un después y un día siguiente de este juicio que, como vos decís, va a ser histórico y hay una mochila muy grande para mí sobre mis espaldas, que quiero que vaya a la justicia, esa mochila que viene cargando sobre mí y todo esto que dice, bueno, que vaya a la justicia, yo tuve la suerte de poder ir a la justicia, porque Calu, cuando lo denunció, su causa había prescripto, porque una tarda, lamentablemente, tarda mucho y si tiene la suerte de poder hacer el proceso de resiliencia... Cuando Calu Rivero quiso denunciarlo, le dijeron a la Argentina y el tiempo ya... Ya pasó, hablaste tarde. Hablaste tarde. En tu caso, para aclarar, yo quiero volver al por qué, digamos, una habla cuando habla, básicamente, porque puede, digamos, no creo que sea la respuesta, pero quiero que lo expliques vos, en tu caso, en Nicaragua, con lo que costó llegar a Nicaragua, que fue donde sucedió el hecho, donde presuntamente, y te pido perdón por decir presuntamente, pero lo tengo que decir de esa manera, porque es un tipo que le gusta salir a buscar, digamos, después, ¿no? juicio donde pueda llevarse plata de distintas mujeres en este caso, ¿no? Porque es lo que está haciendo distintos juicios, pero digo, el hecho donde presuntamente te violó fue en Nicaragua y para la justicia de Nicaragua no había prescripto, pero digo, vuelvo a esto, los que se preguntan o las que se preguntan esto tan incómodo de, ah, volví a Argentina sin laburo y entonces busca a D'Artes, que es famoso, y dice, me violó en Nicaragua, se acordó que la había violado cuando tenía 16 años. No, a mí mi psiquiatra me manda a volver a la Argentina, mi psiquiatra y mi psicóloga me mandan a volver a la Argentina porque no, porque yo no podía seguir con mi vida y mucho menos lejos de, este es un momento muy bisagra para mí y muy, de mucho cansancio y muy agotador de tener que dar estas, no, yo sé, yo sé. A mí me importa un pomo que está midiendo, no es que llora, llora y mide, mide, no, o sea, querés cortarla acá, la cortá, decime vos. Yo te entiendo y te agradezco y también es para mí muy importante poder responder, poder dar respuesta a todas estas pavadas que se han construido en el imaginario colectivo y es la responsabilidad que yo siento porque no es solo en mi caso sino que es la que nos hacen a todas. como si para mí como si para mí fuera un plan estar sentada hablando de que me violaron en vez de estar en mi casa tirada viendo Netflix. O sea, ese sinsentido que lamentablemente atraviesa a una parte de nuestra sociedad, no a toda, porque también yo tuve la suerte de que me escucharan. Pero a mí me mandan a volver de México porque yo... ¿Tú psiquiatra? ¿Vos citabas con tratamiento psiquiátrico? Empecé a tener ataques de pánico una vez que la escucho hablar a Calu me doy cuenta que este tipo no solo fue por mí, no solo me violentó a mí, no solamente me hizo víctima a mí, sino que había otra mujer y además diciendo frases después habla Anita Co y dice y cuenta que la frase de este tipo que me había dicho a mí el mirá cómo me pones no fue solamente conmigo. Entonces empiezo a detectar algo serial. Un tipo que hizo esto... Un depredador, ¿no? Un depredador. De Estados Unidos, sí. Un depredador lo llamarían, exactamente. Y pienso entonces ¿cuántas más hay? ¿Cuántas más va a haber si yo me quedo callada? ¿Cuántas más? Porque en el momento en el que yo me vuelvo a la Argentina me vuelvo por esta situación en la que estaba que me dicen volvés porque vos no podés estar sin contención de tu familia, de tu entorno más cercano, necesitás esa contención. Y este tipo estaba protagonizando una novela haciendo de padre. O sea, a mí, de padre de un adolescente. Para mí era muy fuerte eso y era... Yo quería poder... Yo quiero poder mirar a mis hijos, a mis hijas, a las hijas de mis amigas, a los ojos y decirles hice todo lo que pude. Estaba en mis manos, lo que estaba en mis manos lo hice. Me pidieron que vaya a la justicia, fui a la justicia. En Nicaragua me hicieron una pericia psiquiátrica, una pericia psicológica y una pericia física diciendo denuncio algo que pasó hace nueve años y con todos estos ponerle prejuicios de hace nueve años ¿por qué denuncias ahora? Bueno, pasá por acá y te hacemos una pericia física. O sea, no necesitas saber derecho para darte cuenta que es violento y lo que nosotras llamamos revictimizante que muchas veces no se entiende qué es la revictimización. Bueno, eso, que te hagan análisis físico cuando estás diciendo esto pasó hace nueve años más vale que no va a haber una prueba de mi físico. Sí, claro, ¿qué vas a encontrar? Sin embargo, si eso me garantizaba era bueno, esto es lo que se necesita para que puedas hablar y para que puedas decirlo en la justicia bueno, acá estoy, pongo el cuerpo una vez más y como vos decías las pericias han sido siempre incluso esta bestialidad las pericias han sido siempre sobre mí psicológica, psiquiátrica por parte de Nicaragua por parte desde Argentina mandamos más pruebas Brasil pide más pruebas o sea, yo me sometí sobre vos ahora Brasil volvió a pedir sobre vos ¿no? Sí y venís a... No Brasil, él 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 y su defensa no Brasil porque... No, el fiscal, el laburo del fiscal brasilero es enorme es impresionante porque ojalá fuera alguien imparcial de la justicia tenés razón no, es una persona que pone él que paga él y que se sienta ahí por supuesto quiere que te sientes y que te la pases tremendamente mal porque no es grata una pericia de ese tipo los test famosos test de fabulación que solo te los hacen si denuncias un delito de violencia sexual denuncias me robaron el celular y no te dicen bueno, pasa por acá te vamos a hacer una pericia a ver si estás loca no, solamente en este tipo de delito entonces cuando veía eso donde yo digo buscamos una justicia con perspectiva de género perspectiva de género y respetuosa de los derechos humanos míos de las víctimas y por supuesto también de las personas que tengan el derecho a defenderse por eso yo hice el camino legal porque se me permitía yo tenía la posibilidad no así Calu no así Anita no así Nati Juncos y de hecho ellas como vos decías son llevadas y esto también para mí fue un disparador muy fuerte yo estando en México veo que él se sienta en la mesa de un programa y dice yo las denuncio a ellas por calumnias, injurias y por daños y perjuicios a una en la justicia penal a otra en la justicia civil a mí me se me trabaron todos los cables dije o sea si yo sé de lo que es capaz de este tipo lo sé me voy a quedar callada no voy a salir a decir lo que me pasó para bancar a estas mujeres digo fueron fue la convergencia de todas esas cuestiones lo hablaste con digo con tu familia porque entiendo que además de ellas a quienes nombraste que van a ser testigos en la causa creo que parte de tu familia también para poder sí debe ser tan no quiero debe ser yo digo como si no quiero ni saberlo ni pensarlo cerca pero digo como como madre que vengan a contarte una cosa así digo tu mamá imagínate a mí me pasa eso con compañeros que me cruzo de esa época y que me dicen perdón no me di cuenta y no por supuesto no te diste cuenta porque además digo para mí hoy mujer no en ese momento hoy mujer entendiendo la situación no es casual que sea el último día de la última gira de un programa que duró mucho tiempo en un momento digo yo nunca tuve vínculo con él hola chao compañero de trabajo pero ni siquiera para mí era adulto un señor o sea no es que tenía un diálogo fluido un adulto que trabajaba con vos bueno que era como la estrella del elenco adulto y de alguna manera lo que parece y esta es una opinión mía pero que si la gira creo que duró un año largo o más casi que elige es mío lo que estoy diciendo es mío no lo está diciendo Thelma pero siguiendo el caso parece casi premeditado esperar el último día de una gira de tanto tiempo para decir no la tengo que ver o sea no me la cruzo más no la tengo que ver aprovecho ahora casi una cosa así fue el último día el último día al día siguiente a las horas nos tomábamos un avión para volver a la Argentina y nos dividíamos además como grupo hay una cuestión que por eso la primera figura en Nicaragua es violación agravada y ahora en Brasil por el formato brasilero de justicia le dicen estupro nosotros cuando laburamos los actores si generamos algo muy cotidiano a vos te debe pasar acá una genera un ámbito muy cotidiano con sus compañeros de trabajo entonces eso pero con un adulto vos sentís que los adultos están para cuidarte y que con tus amigos tus compañeros de trabajo de tu misma edad a los 15 16 años te divertís y cumplís con tu laburo en ese contexto por eso la figura es agravada porque él es un adulto que tenía poder sobre mí y que además estaba en un ámbito de mucha confianza abusar de tu confianza también no solamente físicamente exactamente yo no es que es un desconocido entonces con el desconocido nos subimos a un taxi y estamos atentas con el teléfono porque ya además vivimos con ese miedo no, encima fue en un contexto en el que para mí yo estaba cuidada además es súper importante lo que decís para todas las mamás los papás que nos están viendo las chicas los chicos porque tenemos esta idea todavía digamos tan tan antigua tan tan ridícula de cuídate de un extraño fíjate si un extraño cuando gran parte de los abusos ocurren la gran parte estamos hablando más del 50% ocurren entre conocidos y uno siempre es esto ojo que si no lo conoces no vayas no subas a veces ocurre en casas de amigos de los padres digo ojo con este mensaje está buenísimo que lo digas también exacto 80% de los delitos son intrafamiliares 80% bueno mira la idea que tenemos en la cabeza de que alguien te lleva y te rapta y te viola es la menor cantidad de casos sucede también hay que denunciarlo también pero todo esto que además lo fuerte conmigo es que yo soy todo el tiempo cuando contrastas contra la realidad de otras mujeres todo el tiempo soy la regla en esto que estamos logrando a nivel jurídico soy la excepción hasta acá hasta acá y si conseguimos justicia ya soy realmente igual hasta acá ya insisto para mí es una victoria este tiempo se fue pensando que nunca jamás en Brasil iba a tener que dar respuesta de nada porque Brasil insisto no extradita a sus ciudadanos nunca pensó que un fiscal dijo pará esto es grave no extraditamos pero nada impide que investiguemos ya es una tremenda victoria una tremenda victoria pero te preguntaba digo por esto porque esta ridiculez de quien va a querer contar o hacer prensa diciendo fui violada llámenme de todos lados no te llaman de ningún lado pasas a ser casi un paria guarda con esta que te denuncia esa frase esa frase y te decía lo de tu familia tu mamá cuando se entera todo lo que tiene que ver con quienes son testigos en la causa para mí es muy delicado sobre todo por cómo funciona el sistema penal en Brasil ellos tienen algo que es el secreto y de hecho ese es uno de los lugares en los que me están queriendo pegar y poner como si yo hubiera salido a contar esto justamente con alguna finalidad de hacerme famosa bueno la construcción que hacen ellos y presentaciones que hacen desde la defensa entiendo yo también porque no quieren que suceda este hecho histórico de tener el 30 una audiencia no quieren digo quieren poner todas las trabas ni la audiencia quieren poner todas las trabas posibles porque la prueba es muy contundente y por cómo funciona Brasil en ese sentido para mí es muy importante preservar dejemos de lado a los testigos pero digo otra vez para esto que vos decís en el imaginario colectivo es te viol o sea estás en Nicaragua o te lleva a la habitación te viola y vos salís y haces una denuncia o sea en ese momento tenés que denunciar hace 10 años más de 10 años ya 13, 14 años además el contexto social era rotundamente otro yo no estaba o sea no había una piba de mi edad sentada en un programa con una mujer conduciendo hablando de estos temas diciendo abuso o sea no esa realidad no existía eso es algo que sacamos de la alfombra y que estamos pudiendo hablar no hace mucho tiempo primero eso y segundo una niña de 16 años no pudiendo con esa realidad tan violenta no queriendo creer en esa realidad tan violenta y teniendo además que refugiarse algo que dicen mucho digo yo inmediatamente lo conté pero a niñas de mi edad no a una mujer una persona adulta que me pueda a niñas de mi edad que iban a hacer que íbamos a hacer entonces digo hay toda ahí una cuestión que cuando de vuelta vas a lo que le pasa a la mayoría de las personas a mi la noche de la conferencia de prensa cuando aumentaron exponencialmente las llamadas el 144 llamó una señora me lo contó una de las chicas que atiende el teléfono me cruzó en la calle y me lo contó llamó una señora de 87 años diciendo que desde que me escuchó hablar hasta las 3 de la mañana cuando llamó pensaba si servía si ella era lo que necesitaba miraba el teléfono y quería llamar levantó el teléfono llamó al 144 y contó que la habían abusado a los 7 años una señora de 87 años ¿quién le va a decir tardaste 80 años en hablar no te creo? no existe no lo dice porque no lo decimos porque queremos venganza queremos alguna forma de reparación con todos los costos que eso tiene porque nunca sos la víctima que nadie quiere ver que la sociedad quiere no sos lo suficientemente bueno no sos lo suficientemente simpática o si sos muy simpática pero al final estás feliz entonces estás feliz es mentira la política de repente y tu cuenta bancaria y cómo te vestís y cómo no te vestís y qué publicás y si trabajás y si trabajás entonces estás trabajando por esto trabajo desde que tengo 6 años y por suerte digo si no puedo trabajar más de actriz porque me cierran las puertas tengo mis dos manos y mi cabeza para trabajar de lo que haga falta o sea también eso para esto de que cerraron las puertas no es menor porque yo pensaba lo difícil que es la decisión de denunciar en el sentido de de que pones en juego tantas cosas que es tan importante que se entienda esto que Telma dice cierran las puertas es verdad porque no solamente te revictimizas en la justicia que todavía le falta un montón digamos con el tema de la perspectiva de género también volvés a ser víctima del sistema que no quieres saber nada como no digo por ahí en privado te acompañan Telma que garrón lo que te pasó terrible te abrazo ahora si te tienen que contratar ah viste si se metió con D'Artes porque mañana no va a meterse y porque otro no la violó la violó D'Artes viste o sea básicamente sería como la respuesta tuviste persecución por parte del medio digo llamémoslo si quieres así sí y lo sé de primera mano o sea digo una puede tener la sensación porque es verdad también que no hay laburo estaban empezando el programa y dicen el 40% de pobreza digo todo eso es una realidad mi gremio quedó súper golpeado y más después de una pandemia o sea todas esas son cuestiones reales ahora después yo tengo también el conocimiento porque crecí en este ambiente de amigos que me dicen si sale tu nombre y es bueno no pero viste es complicado porque además yo también lo sé digo yo sé que me siento y es digo también no solamente en el lado negativo de decir bueno es víctima sino que también me vuelve irreferente lo sé soy consciente entonces entiendo que aparezco yo y aparece una temática que a veces no te dan ganas digo no es la temática más divertida entonces no te dan ganas por ahí de ponerte en eso creo que pero vos sos actriz yo soy actriz y creo que vos interpretás personaje me parece que no es que pero he hecho de digo hice acá estás sentada como Telma pero digo interpretate no me cabe a mí esa perdón no me cabe la excusa que me contás que te dan porque si te quisieron llamar para laburar es para ser personaje no es que la temática viene con vos que te van a ver y van a decir no cambien de canal porque me bajonea el tema de violación y vos estás haciendo bueno es hacia donde lo llevan digo cuando hice no hace mucho una película en la que hago de maga y que tengo una novia mi personaje yo soy heterosexual no es una bandera que me pueda colgar pero en esta película hago de homosexual de lesbiana y las notas no eran digo de última mátenme no qué mala actriz qué buena no se hablaba de mi laburo como actriz se hablaba de hace este personaje de lesbiana porque no puede estar con un hombre cerca no puede trabajar con hombres por lo que le pasó no afortunadamente no digo podría puede haber una víctima a la que sí le pasa eso a mí no me pasa pero digo la rosca es todo el tiempo yo definida por esa situación de mi vida pero la que está bajo la lupa todo el tiempo sos vos somos todas las víctimas en mi caso queda muy expuesto porque soy la que a favor tiene la posibilidad de hablar de la temática sentarse y ser escuchada y en contra soy la más expuesta entonces también me adoctrinan a todas a todas las víctimas de abuso sexual a través mío no mirá lo que te pasa si hablas en qué lugar quedas también fuiste violada a diferente digo me parece que avanzó y escaló esta depredación de la que hablamos de arte porque lamentablemente cuando creo que ustedes habrán recordado estaba haciendo un exitazo Calu de repente se fue y dijo que se iba a estudiar inglés y a nadie le sorprendió a nadie le llamó la atención que la mitad de un éxito brutal diga dejo todo nadie preguntó nada pero no había llegado digamos creo que a la instancia a la que llegó con vos pero si venía mostrando digamos este patrón y esta frase que vos repetís digamos es raro que todas inventen bueno vamos con esta frase de mirá cómo me ponés que se pusieron de acuerdo un día en un grupo de chat che con qué frase vamos vamos con esta lo que hicieron con Calu es una cosa es tremendo porque no es que no se pensó bueno a ver qué le pasó es raro está en un éxito y se va sino era todo es una frívola es una desagradecida no le interesa a la Argentina entonces se va digo también hay un patrón común yo no paré de irme de Argentina de buscar trabajar en otros países y ella cuando le sucede lo que le sucede también en el medio del éxito de su carrera se va se va a otro país a mí no hace mucho una actriz que me conoce desde muy chiquita también me dijo yo me pregunté siempre qué pasó con vos porque mi carrera en ese momento iba digo en una lógica de ascenso para una niña de 16 años o sea que con carrera pero venía de hacer sos mi vida llego a patito feo y había ahí una cosa de decir bueno para dónde van estos no como esos semilleros para dónde van estos chicos y de repente yo claramente me refugio en el teatro más independiente me voy a Uruguay me voy a Italia me voy a España me voy a México me voy me voy con esta idea de no cruzártelo de no cruzártelo para mí es una tranquilidad muy grande desde que denuncié y salió la alerta roja de Interpol pero a mí es una tranquilidad muy grande saber que yo camino por la calle y no hay manera de que me lo cruce yo alguna vez cuando volví a Argentina antes de denunciar antes de poder viajar a Nicaragua a denunciar en la justicia y antes de hacerlo públicamente me pareció verlo en la calle a cuadras de mi psicóloga y me paralicé lo que me pasó en el cuerpo fue o sea fue un ataque de pánico fue pánico absoluto entonces cuando cuando él se va y además sale la captura de Interpol con alerta roja ese es otro organismo que se suma a decir además o sea los tres militares públicos no es que Interpol dice si vamos ponemos la alerta roja porque él no puede salir de Brasil o sea él no puede salir de Brasil si cruza una frontera lo deportan ahora bueno tiene que encarar un juicio y lo particular es que volviendo a Calu Dignity ella es denunciada por él y hasta la actualidad a pesar de que él tiene un juicio oral en la justicia penal por abuso sexual a una menor así todo él sigue hostigándola a ella en la justicia o sea frente a eso decís bueno no hace falta por ahí saber tan técnicamente es ya desesperante desde el sentido común te sorprendió que se vaya porque digo la actitud esa primera actitud de decir bueno yo voy contra las presuntas víctimas alguno lo podría tomar y de hecho es habitual digamos en situaciones como es o penales digamos donde uno se ve como de arte atacado diciendo yo voy a demostrar mi inocencia al punto tal de que voy a la justicia y denuncio a la persona que me está difamando ahora rajarse uno presume que siendo inocente porque todos nosotros digo cualquiera te pasa una cosa así una delirante aparece denunciando te apareces en la justicia de tu país y decís pregúntenme lo que sea me quedo acá a vivir atado a los tribunales pero quiero que mi nombre quede limpio quiero ser absuelto se rajó cuando te enteraste que se fue que te yo me enteré que él era brasilero cuando busco sus datos para hacer la denuncia porque tanto para mí era un adulto un extraño digo un compañero de trabajo pero lejano que no tenía ni idea que edad tenía tuve que googlear ahí me entero que en ese momento en el que fue el que me hizo lo que me hizo en Nicaragua tenía 45 años también veo que es brasilero de nacionalidad y entonces cuando hablo con mi abogada de ese momento Sabrina Cartavia me dice es muy probable que él se vaya se escape a Brasil o sea que en algún punto lo podíamos esperar yo la verdad es tan fuerte es tan poderosa que digo generó lo que generó a nivel social y además está generando lo que está generando en la justicia yo creo que a pesar de que él salió a decir no yo me voy a someter al proceso judicial porque además él lo dijo yo dije que bueno vamos a poder dejar asentado en la justicia porque es lo que vos estabas buscando si es lo que o sea yo no dije porque además tuve la suerte de poder hacerlo en la justicia vayamos a la justicia a los tres días se profugó a Brasil además no elige otro país elige Brasil él no creció en Brasil no es que tiene un arraigo tiene la nacionalidad y sabía que no lo podían extraditar insisto a Nicaragua creyendo que nunca en Brasil iba a pasar lo que pasó exacto a mí respondiendo a tu pregunta precisamente en un punto digo me desesperó saber que estaba huyendo y que iba a ser mucho más difícil lograr que él se siente y sea juzgado y por otro lado cuando salió la alerta roja de Interpol si me pasó que dije yo camino tranquila lo que no pude hacer durante mucho tiempo en mi ciudad en mis espacios saber que no te lo vas a hacer saber que no me lo iba a cruzar y saber ahora que me lo voy a cruzar en este contexto también no es lo mismo porque yo llego ahí con esta verdad que para mí tiene que ser escuchada no solamente por la sociedad tiene que ser escuchada bueno ahora que sea escuchada por la justicia nos piden que vayamos a la justicia bueno hago el camino judicial con todo lo difícil que es ahora quiero que me escuchen ahora qué difícil en este que me escuchen también te va a escuchar él mira no no lo pensaste no lo pienso y de hecho bueno que lo vean no en esto que a mí me van a poner otra vez en el lugar de hacerme pericia y ver si lo que estoy diciendo yo estoy tan confiada tan tranquila porque es la verdad que yo algo sólida algo por no decir yo por supuesto creo digamos en la absoluta solidez de la causa y de tu denuncia pero debe ser para que tres ministerios públicos fiscales Nicaragua Argentina digo otra vez no parece el chat donde todas se pusieron de acuerdo dale que pongamos que D'Artés decía mira como me pone decidan encarar esto de la manera en que lo encararon insisto salvo trata narcotráfico si hay alguien si no que me estoy equivocando que me ayude pero a nivel individual creo que debe ser la primera vez digamos de un caso que trasciende digamos a tres países y además un fiscal de Brasil que dice porque si no no sé si hubiese podido llegar que dice atención señores otra vez este tipo será brasilero pero nada nos impide que lo investiguemos y creo yo digo no lo sé porque esto no es algo que pueda saber conversar pero creo yo que los que pensamos que se tiene que hacer justicia también es no solamente para reparar a las víctimas del pasado sino decir ya me lo podemos tener así a un tipo así suelto y no hacer nada o sea en ese sentido por eso para mí es tan importante esta instancia a la que llegamos y tan maravilloso que haya habido alguien con la valentía como es el fiscal de Brasil para decir bueno yo encaro este tema ahora vos que querés recién decías no quiero venganza vos te lo imaginás a él digo porque el máximo es de pena de cumplimiento efectivo en una cárcel brasilera habrá que ver digamos qué es lo que pasa entiendo que la sentencia sería bastante rápida después de las audiencias que van a durar dos días empieza el 30 dos días de audiencia va a tratar de dilatarla pero no creo que pase digamos más que este año digamos no creo por los tiempos y por lo que me contaron de cómo funciona digamos el sistema el sistema penal brasilero en este caso el sistema penal federal pero vos te lo imaginás en Cana no yo me concentré muchísimo en llegar yo entera porque en el medio lo que es lo que pasó acá fue que todas las balas o sea denuncio a una persona y la investigación es sobre mí o sea sí tenía la idea de que eso podía suceder al nivel que fue fue muy fuerte también al nivel que fui la destapadora de la olla para que tantas personas hablen y es lo que con lo que me refugio en el cotidiano salgo a la calle y en el subte alguien que me dice hablé porque te escuché mi hermana mi tía habló mi mamá me contó su historia porque te escuchó y es donde yo me refugio y es además a donde a mí se me fue la atención por completo o sea buscar la justicia en lo personal y también en lo colectivo decir o sea esto evidentemente no es que me pasó a mí sola sino no se producía el fenómeno social que se produjo no es venganza si es detenido no es en lo que te no es en lo que pienso cuando vos lo pensás no es en esa imagen en la que me detengo en la imagen que me detengo es que yo me saco esta mochila de encima que yo al fin lo digo en la justicia que es a donde me pidieron que lo diga y que ya no es mi responsabilidad ya es responsabilidad entonces del estado al que tanto les reclamamos de la justicia nunca fue tu responsabilidad yo lo sigo sintiendo no como responsabilidad nada yo no elegí por supuesto no elegí ser víctima y después sí pude elegir qué hacer con eso que me había pasado y elegí hacer este camino de seguir adelante todo lo posible y por eso para mí la reparación está en llegar ese día entera que mi vida no esté totalmente atravesada porque si estoy filmando o no estoy filmando y de repente pasa algo con el caso entonces emocionalmente qué me pasa con el caso o en mi cotidiano como te digo tengo que estar tirada viendo Netflix y no pensando no a ver a lo mejor mandan un escrito de la defensa y dicen tal o cual cosa de mí o me operan porque además o sea de pronto fui sometido a una cantidad de operaciones mediáticas para deslegitimar mi palabra una y otra vez deslegitimar mi entorno cosa que digo acá no estamos hablando de su entorno de su familia estamos hablando de él y yo no quiero que se hable de otra cosa hablemos de él bueno la lupa se puso ni en otros casos en algún momento nos queda un minuto me quedaría hablando por supuesto voy a seguir acompañando voy a estar ahí muy pendiente y quiero que me ayudes digamos porque a veces parece complejo yo te decía antes no Nicaragua Brasil el tema es complejo entonces no lo ve no síganlo porque esto esto es absolutamente determinante y te quería preguntar si en algún momento se te pasó por la cabeza hablarle decirle algo bigotear la familia no 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 sí recuerdo en algún momento haber pensado qué importante sería que esta persona pueda decir bueno perdón ¿no? como y después no paré de ver el nivel de atrocidades que hizo no solo conmigo sino con muchísimas otras mujeres que hablaron mujeres niñas adolescentes y que además sigue en esta lógica de seguir violentándonos porque como sea ahora a través de sus abogados a través de la justicia él sigue queriendo violentarnos y hacernos responsables de algo que él hizo que algo que él nos hizo como si nosotras quisiéramos decir está eso el mal responsable claramente es él ahora bueno vamos a estar todos mirando la justicia valiente también de Brasil que tomó esta decisión la UFEM que trabajó tanto acá la justicia de Nicaragua en la que nadie apostaba nada todo lo que pusiste digo tantas veces pusiste el cuerpo no solamente en ese cuarto maldito de hotel en Nicaragua seguiste poniendo el cuerpo gracias gracias a vos gracias muchas gracias gracias hasta no sé mañana es viernes gracias hasta hasta el lunes a las 10 de la noche no sé no sé no sé Gracias por ver el video.